Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy me encuentro con una gran personalidad de YouTube que se dedica a la imagen pública, mi buen amigo Humberto Reyes, ¿cómo estás? Gutiérrez, Gutiérrez, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Justo antes de entrar al aire. No, es que fue por mame, es que le digo que yo a veces confundo los apellidos y por eso es Humberto Gutiérrez, pero yo dije, ¿era Gutiérrez o Reyes? No, es que ya le había dicho, no, escuta de mame. Bueno, mi carnal Humberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar por acá, ya se nos hizo, ahora sí presencialmente. Ah, muchas gracias por haber aceptado aquí la invitación. Bueno, antes de que empezara a platicar, primero les vamos a explicarles un poco lo que hace mi compa. Pues mi compa se dedica, es asesor de imagen, das imágenes a los políticos, cantantes, de varia gente, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí, me dedico a la marca personal, en realidad al posicionamiento de cómo le vas a hacer para que te conozcan en tu industria. Entonces, pues el político lo necesita, el cantante lo necesita, pero también el contador y el abogado y el que nos está viendo que también seguramente tiene ahí su función, pues también necesita algo de eso. Sí, fíjate exactamente, no sé qué haces porque yo te sigo por tu canal. Yo le comentaba aquí al compa Humberto que yo lo conocí por un video que es el más popular que tiene, ¿no? Donde cómo hacer un nudo y una corbata, que mucha gente dice... No, lo bueno que no, yo pensé que iba a pasar por aquí. Este, el video de cómo hacer un nudo a una corbata, mucha gente dice... Pero neta que se saca de un apuro. Entonces yo buscando, creo que una Navidad 2016 o... Ya desde hace un rato, ¿eh? Sí, porque el video tiene como cuatro años que... Yo creo que sí, tres, cuatro. Entonces, ¿cómo hacer un nudo a una corbata? Era para una Navidad. Y ya me salió el tuyo, ya, vale, con madre ya me la puse. Y cada año miraba el video. Cada año, ah, pues el siguiente año otra vez. Y me sacó de un apuro. Después me empecé a ver la clase de videos que haces. ¿Cómo verte más joven? Tres atuendos que te hacen ver más sexy. O sea, me empecé a chutear un chingo de tus videos, güey. Y agarré tácticas de las que... O sea, agarré tips tuyos, güey. Sí, sí. De qué zapatos usar y qué esto. Porque la neta, güey, yo tengo a veces como un problema... Cuando me invitan como a una boda. Ajá. Yo soy como más... Yo me he visto un poquito más... Pues juvenil, un poquito más... Rockerillo. Pero al momento de ponerme algo de vestir... Yo no sé qué cinto ponerme, qué pantalón ponerme, qué zapatos... No sé, güey. Entonces tu canal sí me ayudó a hacer eso. No, hombre. Pues muchas gracias. Oye, gracias por seguir mis videos. Qué buena onda. Y sí, justamente de eso se trata el canal. El canal es un poco del contenido de entrada. Yo lo llamo así, ¿no? El contenido de entrada con el que la gente te conoce. Y ese video de cómo hacerte el nudo de la corbata es, bueno, el que más genera interés. Porque nadie te enseña a hacerte el nudo de la corbata y esa parte. Entonces sí es de lo que tiene el contenido de entrada. Y a partir de ahí la gente me conoce y ve que puedo hacer un poquito más cosas. Un poco más de posicionamiento, algo de redes sociales y tal. Y al final lo que buscamos es distinguirte. O sea, ¿qué vas a hacer para distinguirte de los demás, del resto? Con tu lenguaje corporal, con tu comunicación, con tu imagen y con la estrategia de marca que traes. Oye, ahorita que estábamos hablando de mujeres, de mujeres perfectas, vi un video, no lo vi. Porque dije, ah, pues lo voy a ver tal día. Dije, mejor se lo pregunto en persona. Que se llama Tips para Ligar. Ok. ¿A poco también te metes en ese ambiente? Pues mira, es contenido de entrada. Entonces sí, claro. O sea, tú puedes hasta, o sea, como volvemos a repetir, vendes. O sea, tú haces que la gente venda su imagen. Sí. Pero también esa imagen la puedes vender para las chicas también. Sí, claro. O sea, no, no más para hacer negocios. Porque se pongan truchas, mi otra, salía aquí con el compa. Es una mente brillante. Les puede ayudar hasta cómo seducir. Cómo seducir un poco. Pues mira, la imagen te ayuda para venderte. Eso es lo que hacemos en este mercado. Sí, claro. Es vendernos. Es lo que tú te especializas en explotar eso. Exacto. De tus clientes. Sí, y a mí me gusta decir que yo me encargo de generar ese no sé qué, que qué sé yo, que gusta. Que atrapa, que genera interés, ¿no? Dices, joder, como que eso me gustó, eso está interesante. Entonces, claro, te vuelves más atractivo en un terreno profesional y entonces la gente dice, quiero contratarlo, quiero contratarla. Pero también puede ser en un terreno social de, pues, quiero ligar, quiero acercarme a esta chica, pero no sé qué decirle. Y tengo varios videos, ¿eh? Tengo por ahí hasta una sección de tips de liga y tal y es qué decirle, cómo romper el hielo, cómo acercarte, qué decirle en una primera instancia, qué decir en una primera cita y qué no decir. A ver, a ver, a ver, porque eso sí le interesa a la gente. Por ejemplo, lo más, lo que más me han preguntado a mí, ¿cómo rompo el hielo? Es la primera pregunta y la segunda viene la primera cita. Ajá. Qué hacer, qué platicar. Sí, qué hacer, qué no decir y tal. A ver, ¿cuál nos puedes decir primero? Pues mira, si quieres empezamos con cómo romper el hielo. ¿A qué gusta? Por ejemplo, ahorita que todo es digital. Sí. Hablándolo digital, de que cómo le mandas el mensaje, cómo tú, tú como hombre, resaltas en una fila de cabrones que quieren estar con esa mujer. Me encanta, me encanta. Y además tengo un video por ahí en donde hablo del tema. Sí, porque es una realidad. Mujeres que nos ven, o sea, yo antes hacía catfish. Ajá. Hacía eso yo para hacer bromas. Ok. Y me doy cuenta, empiezo a entender un poco a las mujeres. Claro. Una fila de cabrones, porque sé que los hay, por eso te digo. ¿Cómo resaltas en esa fila de güeyes que todos quieren ligarte, quieren invitarte? Sí. Muchas cosas malas. Sí, y de todo un poco, y de todo un poco. Ok, ¿cómo resaltas y crees que la chava, pues, te pueda contestar a ti? Sí, se interese, además, ¿no? O sea, en primer lugar, y si te tocó vivirlo, ¿no? En esa parte, en primer lugar, están cansadas o de alguna manera está lleno el mercado de halagos, ¿no? De qué bonitos ojos, qué bonitas piernas, te ves increíble y tal. Es lo que dicen todos. Entonces, irte por ahí no conviene. No conviene, porque además no generas interés, no generas atracción. Cuando tú haces este primer contacto, y bueno, ahorita decías el digital, ¿no? Pero cuando haces el primer contacto digital, lo que esperas es una respuesta. Quieres que te responda esa pregunta, quieres que te diga algo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Haz preguntas abiertas. Pregúntale cosas. Es preferible que tú le digas, se ve buenísimo ese desayuno. ¿Dónde lo compraste? Es preferible eso. Pero entonces, ay, sí, ¿verdad? Es que trae tal. O, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es la guarnición? Una cosa así es mucho más atractivo a qué bonitos ojos. El qué bonitos ojos, ¿sabes en qué se traduce? En un like. Ya. Y entonces te quedas de, ¿y ahora qué le digo? Que bonitas piernas. Pues no, o sea, ya valiste. O sea, que fracasaste si también le dices hola. Fracasaste. Ok, muy bien. Por supuesto, porque lo que genera es, pues no me está buscando ninguna respuesta. O sea, no está preguntándome nada, no está generando nada de interés. Funciona con recomendaciones. Tú estás en un bar, pasa lo mismo en digital, pero estás en un bar, te acercas a una chava y le dices, ¿qué estás tomando, eh? Se ve buenísimo. O sea, no sé, ¿le ponen piña? ¿Esto trae piña? Y entonces, ¿tú qué voy a traer piña? No, empieza la conversación. A mí la piña ni en los tacos al pastor, eh. O sea, perdón, pero. Y empieza la conversación. Y ella te puede contestar, ok. Claro. Generas ese gancho. Lo que tienes que tirar es un gancho. No tienes que tirar un me encantas, cásate conmigo. Porque eso, ¿pa qué? O sea, se va a quedar en un gracias o en un like. Porque supongo que antes de llegar tú a decirle lo de la bebida, llegaron cinco cabrones a decirle, pásame tu número, te invito a bailar. Exacto. Hola. ¿Cómo te llamas? No, o sea, el cómo te llamas tiene que venir después de tres o cuatro preguntas, de tres o cuatro cosas. Si tú ya generaste interacción, ya no necesitas tips de acercamiento. Porque los tips de acercamiento son técnicas, ¿no? Que están por ahí y que te pueden ayudar a acercarte. Pero si tú ya generaste respuesta, sigue el hilo por ese camino. O sea, puedes seguirte por esa línea. Por ejemplo, ahora que están estas aplicaciones, ¿no? Tinder o Bumble o la que sea. Y entonces, de repente tú tienes información ahí. Ella te dice cosas. Y te puede decir, no sé, me encanta la playa, me gusta el reggaetón, me gusta no sé qué. Pues vete por ahí. Ya tienes información. Lo que te pasa cuando vas a conocer a una persona, la ves ahí y dices, no tengo información de ti. No tengo nada. Y por eso cae la intención de, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿O qué estudiaste? O cualquier tontería de esas. ¿Por qué? Pues no tengo información. Entonces tienes que usar lo que tienes. Contexto. Si estás en un bar y la escuchas hablando con un acento por ahí interesante, decir, oye, ¿de dónde eres? Me llamó la atención, ¿no? Este acento como que no lo ubico mucho. ¿Cómo le dicen a esta parte? Ah, sí, me habían dicho. Allá en Perú le dicen así. Y empieza la interacción. Entonces ya lograste la interacción. Ahora viene la primera cita, ¿no? Que decías ahora. ¿Qué tema sacar? Te tienes que ir de lo superficial a lo profundo. De repente caemos en error. Todos caemos, ¿eh? Todos caemos. Es decir, no, bueno, pues es que yo siempre he pensado que las estrellas están alineadas en nuestro destino. Espérate, espérate. O sea, estás hablándome de algo muy profundo. ¿Qué te parece que empezamos por te gustan las hamburguesas o los hot dogs? O sea, algo más equis, ¿no? Ok, te voy a explicar de cómo yo soy de mis primeras citas. Venga, venga. Por ejemplo, con mi pareja, que fue la última cita que tuve. Ajá. Yo la íbamos a ir al cine. La invité al cine. O sea, yo creo que apliqué algo parecido a lo que tú me dices. Ok. De lo de, ay, ja, 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 reírme de sus memes y cosas así. Exacto. Y no chulearla. Porque cuando la chuleaban me mandaban la verga. Entonces, este, no sé cómo se dio, pero que la pensé. Te invito a ver esta película. Y yo empecé a decir que no. Ajá. Y me dijo que sí. Entonces, ya pasé por ella. Entonces, el trayecto de su casa al cine se me hacía eterno. Eterno porque dije yo, porque yo, por ejemplo. Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué andás haciendo? No, pues estaba ahí viendo la tele mientras. Ah, qué bien. Más o menos te lo explico para que ya digas. Ah, oye, este. Oye, te ves un poco más alta en persona. Algo relacionado con que se ve mejor en persona. Ok. Te ves más delga en persona. Sí, ¿no? Fíjate que yo, a veces en las fotos, como que me hace ver más gordo a veces. Y sabes que tuve un problema con eso, ¿sabes? Y empiezo y de ahí me agarro, güey. Ajá. Me agarro. Me agarro a platicar de que yo me miraba bien gordo antes. Y que, bueno, déjate, enseño una foto. Mira, espérame. Mira, ahí era el 2016. Y, por ejemplo, ¿tú tienes fotos así? Mira, y me enseñaba fotos. Así, así. Exacto. No sé si eso esté bien. Sí, ahí está. De hecho, déjame decirte, el cine es una mala primera cita, ¿eh? Es una mala. Sí, porque vas a ver la película. Pues sí, no vas a hablar, pero lo que tú hiciste ya la libró. ¿Por qué? Porque antes de llegar al cine tuviste la conversación. Antes de llegar empezaste a platicar. Oye, ¿tú qué? Eran 20 minutos de camino. Ahí está. Ahí está. Ahí ganaste. O sea, la cita fue los 20 minutos de camino y los 20 minutos de regreso. Exacto. Esa fue la cita, en realidad. Porque la película la vieron juntos. Y funciona. El cine sí ayuda un poco, ¿no? Porque dices, oye, esta parte donde este cuate le dice, no sé qué, a ti te gustó eso, se me hizo, empiezas a interactuar. Pero el chiste es, lo primero que tuviste esos 20 minutos y luego los 20 de regreso. Ahí la conociste y ahí te conoció. Que se fue a la magia. Si no, no se da nada. Si no, pues es la película. Pues sí, entonces aconsejas que la gente pueda empezar como algo parecido con lo mío. Sí. De que le dije, te ves mejor en persona. Uy, te ves más delgado en persona. Sí. Y que se agarren de ahí para contar alguna experiencia que tuvieron. Sí. Si no tienes respuesta, porque hay muchas veces que nos pasa eso y es muy común que no tienes respuesta. En social y profesional pasa igual, ¿no? Pero no te responden mucho. O, ¿te gusta el cine? Sí. ¿Te gustan las pelomitas? Sí. ¿Y qué te digo, no? O sea, esas son preguntas cerradas. El chiste es esas preguntas abiertas que te permitan sacar información. Oye, ¿cuál fue la última? La película que más te haya gustado del último año. Ah, ya no te permite un sí o un no. Te tiene que decir, no sé, me gustan muchas. Por ejemplo, me gustó esta. Ah, ¿y en esa qué? Ese actor. ¿Te gusta ese actor? O sea, empieza a salir la conversación. Pero si tú cierras la pregunta un sí o un no, ya perdiste. Te vas a desenganchar de ella. Oye, ¿cómo sería de... Hola, ¿cómo estás? Sí. Sí. ¿Qué estás haciendo? Nada. Nada. ¿Tú? Ok. No, pues tampoco. Ok. No, está bien. Oye, ¿y hace mucho que no vas al cine? No, hace mucho que no. ¿Y todo el camino, güey? Sí. Y puras respuestas binarias. Yo pienso que la gente que me hace esas preguntas, les ha de pasar algo así. Sí, por supuesto. Al final, lo que nos sucede es no sabemos qué decir. Entonces preguntamos genéricos. Y los genéricos son cerrados. Es decir, preguntas, ¿te gusta el agua? No te gusta. ¿A quién no le va a gustar el agua? O sea, ¿por qué haces esa pregunta, no? Pues porque estás nervioso y no sabes qué decir y empieza a mermar tu seguridad. Ese es el tema. Mi canal de YouTube está hecho pensado en eso. Darte elementos de seguridad que te ayuden a convivir mejor. De eso se trata, ¿no? Por eso está ese canal. Porque al final lo que buscas es, si te sientes seguro, lo proyectas. Y de eso se trata. Ok. Entonces, aparte de lo que yo te digo, el ejemplo. ¿Qué otro consejo das para la primera cita? En el trayecto del cine. Aunque me dices que no es una buena idea el cine. Sí, no es lo mejor. Mejor un café. Mejor un desayuno. Yo pienso que el cine es para principiantes. Sí, el tema con el cine. Lo que puede pasar con el cine es no conocer a la persona. Muchas veces es. Entonces, nos vemos en el cine. Y pasa mucho con chavitos, ¿eh? Nos vemos en el cine. O sea, no paso por ti. Te veo en el cine. Entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Ay, pues mucho gusto. Bueno, pues vamos. Compran las palomitas. Se meten al cine. Salen del cine. Bueno, estuvo padre. Muchas gracias. Adiós. Oye, hablamos 10, 20 palabras. No conocía a la persona. En cambio, un café ayuda. Vas al café y ¿qué te gusta? ¿Te gusta? ¿Tú eres de las que pide el té, chai, latte, venti, macchiato, no sé qué? ¿O eres más normal y pides café? Eso genera conversación. No, pues a mí sí me gusta el té, chai. Oye, pero ¿y te gustan esas bebidas que son medio rojas y tal? Empieza a salir la conversación. Entonces, un café es buena opción. Un restaurante para una comida, un desayuno, puede ser buena opción. Pero en cuanto a las temáticas, irte por genéricos. Es muy común que sacamos el ex o la ex, ¿no? O sea, empiezas a decir, no, pues mi exnovia, fíjate que tenía este problema y este problema y este problema. No es el momento para hablar de la ex. O sea, no hables de ese tema. Y cuando hablas mal de tu ex, hablas mal de ti. Ese es un problema, ¿no? Porque, pues, ¿por qué estuviste con ella? O sea, ¿para qué? Si era tan mala, ¿por qué estuviste con ella, no? Entonces, yo creo que temas genéricos, no meterte en temas políticos y religiosos que son muy complicados. En donde la gente se va a sentir muy incómoda de... ¿Y tú de derecha o de izquierda? ¿Y qué prefieres? ¿Y te gusta el presidente actual o no te gusta? ¿Y qué crees de... No, espérame. No, no te metes en esos temas. Son delicados. Ahorita que mencionaste de eso, del café, yo nunca he invitado a nadie a... O sea, no es... O sea, sí he invitado, pero no es como que mi primera cita. Vamos a un café. Pero en una ocasión una chava me dijo, ¿cuándo vamos a por un café? Y le dije, vamos. Y la llevé al Starbucks. Y la chava no sabía qué pedir, güey. Ok. En el Starbucks. Y yo, pues, yo siempre me pedía un frappé. O me pedía... Era un... No recuerdo el nombre. Yo me señalaba. Ah, este que está arriba porque estaba en la foto. Pero tiene nombres bien raros de que es Strabilber y no sé qué. Sí, sí, sí. Pero tiene nombres muy raros que yo no sé pronunciarlos. O sea, lo puedo pronunciar, pero me da vergüenza, güey. Ok, ok. Entonces, este... Y la chava llegó y la chava... Ah... Sí, este... Lo mismo que tú me dices. Y dice, ah, bueno. Y lo quiere con leche, no sé qué. Con leche de... ¿De cuál leche? ¿Leche? De la... Pues, de Blanca. Y ya no... Y la chava se notaba que nunca iba al Starbucks. Uy, ¿qué es eso que se escucha? Una marimba. Unas marimbas. Es para la primera cita. Es para mentar la primera cita, güey. Ok. Estamos en Xochimilco. Aquí al lado de las trajineras. Ok. Entonces, este... Ya nos sentamos y todo, güey. Y sentía que la chava estaba incómoda. Y yo empezaba a hacerle esas preguntas. Ah, sí. No. Y la chava como que sintió una pena, güey. Que se fue, güey. Me dijo que se tenía que ir. Ok. Y siento que se... No sé si se sintió menos. O a lo mejor pensaba que le llevaría otro café. No sé. Un cafeíno. O no sé. Un lugar más sencillo. Y no sé. Que le haya llevado al Starbucks. Pues, no sé. Pues, a lo mejor. Puede ser. Pero fíjate. ¿Qué te hizo saber que estaba nerviosa? ¿Qué te hizo saber que estaba incómoda? Una cuestión de lenguaje corporal. Sí. Ya traemos todos, ¿no? O sea, de pronto. ¿Hacia dónde apunta tu cuerpo? Habla del interés. Y si ella de repente te ve así, ¿no? De, sí. Sí, sí. Eso me gusta. No. Eso no. Ya te está hablando de desinterés. De me quiero ir. Estoy apuntando hacia la salida. Cruza los brazos. Incluso puedes tener el seño fruncido. Y de repente dices. No se le está pasando bien. Cámbiale. Si ya te diste cuenta de que no se le está pasando bien. Oye, ¿prefieres ir a otro lugar? ¿Qué te parece que vamos a, no sé. A jugar boliche o a cualquier cosa, ¿no? Pero le cambias el estímulo. Porque te das cuenta. Tú te das cuenta cuando alguien está incómodo. Y empiezas a decir. Vamos a moverle. Vamos a moverle. Vamos a cambiarle un poquito. Para que la situación mejore. Porque seguramente si estaba incómodo. Y pues si se terminó yendo. Pues seguramente también. Pero ayudan las preguntas abiertas. Leche. Por ejemplo. Oye, pues normal. Yo tomo leche normal. ¿Tú eres de las que toma leche de almendra? ¿Cómo sacan la leche de la almendra? ¿Tú sabes cómo funciona? Entonces de repente es. No importa si tú ya lo sabes o no. No, me dijeron que para hacer la leche de almendra. La remojan en agua un rato. Y eso es la leche. Entonces es agua de almendra. ¿Eso le pones a tus cereales? O sea, empiezas a sacar conversación. ¿De qué? De lo que están compartiendo. Cuando tú conoces a una persona. No compartes nada. Hasta lo que tú sabes. ¿No? En ese momento. ¿Pero qué compartes? El lugar en el que están. Ahorita que estamos escuchando la marimba. Tú y yo estamos compartiendo la marimba. O sea, estamos escuchando esa parte y quien nos escucha seguramente también. Entonces dices, pues te hablo de eso. Pasa la marimba. Oye, ¿a ti te gusta eso o no tanto? Yo soy de los que en un restaurante que no haya música. Para mí, o sea, que haya música ambiental, pero que no muy fuerte. Me gusta platicar. ¿Tú cómo le haces? Y eso ayuda. Dices, viene la conversación. Sí, pero ahorita hablamos mucho de la conversación en persona. Sí. Pero estás de acuerdo que ahorita para los chavitos que les interesa este tema. Pues todo es virtual, güey. Todo es chat. Sí, sí. Ahí, por ejemplo, ¿cómo aconsejas a la raza, a los chavitos, cuando ya aplicaron la que les dijimos? De que el restaurante, ¿de dónde? O sea, hablando de la comida, ¿no? Sí. O algo ajeno que no sea su belleza. ¿Cómo al momento de estar platicando con ella? Mira, ¿aplica la de no te contesto para pienses en mí? O sea, ¿aplica esa o no? Pues mira, yo no soy muy fan de esas cosas. O sea, la estrategia de no le contesto un rato para que piense que estoy muy ocupado, ¿no? Sí, sí, sí. Esa parte, yo no estoy tan de acuerdo porque al final, si estás disponible, pues le contestas, ¿no? O sea, no le veo problema a esa parte de contestarle y tal. Me voy más a lo que te contesta. ¿Qué tipo de cosas te contestan? Y ahí creo que podemos incentivar más la conversación. Por ejemplo, dices, es que es complicado porque hay que estar escribiendo y tal. Pues puedes usar de repente un emoji, puedes usar de repente un sticker. Creo que los stickers están siendo buenos. O sea, pásame tu WhatsApp. No, pues ya lo tengo. Ok. Y de repente te manda algo y le pones un sticker. Eso habla más de ti. ¿Qué sticker utilizas? ¿Está chistoso o no está chistoso? ¿Es más serio o no es más serio? Y de repente también hasta una nota de voz. Cuando tú mandas una nota de voz, es un buen acercamiento. Le dices, ay, perdón, ¿sabes qué? Es que estaba aquí manejando. Entonces, te mando a esto para tal y tal y tal y tal. Es una forma de conocer a la otra persona. No le pasó a tu amigo que cuando escuchó la nota de voz se desenganchó de ella. Pues nos pasa. Pero pasó también al revés. Hay personas que dicen, te vi y me pareciste guapo, guapa. Va. Ah, pero escuché tu voz y... Guau. Ah, pues ahí está. Usa la voz. Fíjate ahorita que hablamos de la voz. Yo cuando hice la publicación que te mencioné de que... Díganme razones ridículas por las cuales te dejó de gustar una persona. Todos, pues, empezaba a compartir los testimonios de cada quien, ¿no? Y una chava me dijo, a mí me dejaste de gustar tú porque no puedes decir bien Oxxo, sexy. Y se me hizo bien tonto eso, güey. Pero pasa. Pero pasa. Y dije, entonces, entonces, yo dije yo. Y la chava era grande, la chava ya tiene sus 35 por ahí. Dijo que a él le gustaba. Y me pregunto yo. Entonces, si le dejé de gustar a ella, ¿a cuántas morros no se han decepcionado de mí por algo? Pues por... Puede ser por mi voz, por, no sé, mirar a mi peinado. O no sé. Pero ¿y a cuántas no las puedes enganchar? Por otras razones. A lo mejor las mismas. A mí la chava me dijo que, no, güey, cuando te vi que hablaste y tu sonrisa me gustó. No, yo, claro. Esa es mi sonrisa. Obvio. Esa es mi sonrisa que sigo siempre. Es la normal, ¿no? Es la que me salió. Mírame cómo estoy. Así estoy todo el tiempo. Mira, mira. Mírame, ¿no? Ok, ok. Entonces, ahorita estábamos hablando de cuando hablas con la chava, ¿no? Sí. Que tú aconsejas, pues, platicar con la chava, mandar emojis. Sí. Este... Notas de voz. Notas de voz. Sí, entrarle con eso. Y lo digo por la gente porque, pues, a veces conoces a una chava y se hacen química. Claro. A veces, bueno, hay casos en los que no necesitan aplicar la que dijimos, ¿no? De que, ay, ¿qué restaurante es? Porque hay chavas que sí te contestan con el simple hola. Sí, sí, sí. Ya sea porque les gustaste o porque... No, 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 lo que sea. Entonces, hablas con la chava y ya tienes rato hablando con la chava. Ya tienes tiempo y ya dices, oh, voy a ir a conocer a una chava. Ya tengo rato hablando con ella. Y a veces se llega al punto en el que ya no sabes qué decir. Claro. Dices tú, ¿qué le digo ahora? O, ah, por ejemplo, yo soy de los que si hablo con, por ejemplo, con mi novia, hablaba y ya la escribía y después me contestaba. Y cuando estaba escribiendo me salía de la conversación. Ok. Yo hacía mucho eso. Ajá. Y ya miraba el mensaje aquí arriba y ya lo miraba por encimita. Sí. Y ya me esperaba unos cinco minutos y luego le contestaba. Sí, pero ¿para qué? O sea, pero... Para tener más seguridad. Es que es eso. Dices, pues voy a ver primero qué me dice. Tengo tiempo para pensar que le contesto y entonces ya lo hago. Es un tema de seguridad. Ok, entonces ya miraba, pero no tardaba tanto tiempo en contestarle. Porque decía, no, me va a mandar la chingada, decía yo. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Sí, luego ya ves que el iPhone tiene una función que le dejas aplastado al WhatsApp bizarra en la conversación. Sí. Bueno, los que tienen iPhone van a entender nada más. O sea, es como de que la clica y se abre. Sí. Pero no aplicas el visto. Sí. No saben que ya lo viste, pero que ya lo viste. Ok, entonces. Yo tiendo mucho a hacer... Creo que no es hacer un video, lo dijiste, pero yo también lo hago mucho. Yo cuando estoy platicando con la chava, la involucro mucho en mi vida. Sí. Por ejemplo, le mando videos. A veces, no, pues aquí ando, mira. Aquí ando trabajando y le enseño el video. Exacto. Y eso lo hago porque en alguna ocasión vi un meme de un... Era un monito con unos ojos de corazón como enamorado. Ajá. Y el meme decía, cuando le mandas mensaje al chico y te contesta con una foto. Entonces dije ya, ah, y muchas chavas se ganchan con eso. Claro. Que tú les digas, ah, aquí ando, mira, aquí ando trabajando. Y le mandas la foto de tu escritorio. Ajá. O ando acá, mira, vine a comer con mi familia y le mandas. Eso, tengo entendido yo que les gustan las chavas. Sí, y en general a la gente, ¿eh? O sea, en general a la gente. ¿Por qué? Porque me haces partícipe de tu vida. Órale, o sea. Entonces, si crees que sumen puntos. Para los chavos que ya tienen, ya, ok. Primer logro desbloqueado. Te contesto. Ya te contesto. Sí. Y después, bueno, vamos a decir que no salieron, pero hay que seguir la plática. Sí. Ok, aconsejamos, aconsejase a la gente que se involucren con notas de voz. Sí. Con fotos y con emojis. Y videos. O sea, lo que dices me parece interesante. O sea, mira, acá ando. Y algo que engancha mucho y lo recomiendo también es, de pronto dices, me acordé de ti. Y le mandas una foto de una pastelería porque te contó que le gusta el pastel de chocolate con almendras y no sé qué. Y dices, este tiene ferrero. Y tú me dijiste que te gustan los ferreros. Mira, me acordé de ti. Esos detalles son mucho más valiosos que, sí, mira, nena, es que mira, yo tengo un coche que no sé qué. Eso da igual. El chiste es, tú me contaste algo, te puse atención, me acordé y entonces te lo mando. Te mando ese detallito. Mira, me acordé de ti cuando venimos. En vez de decirle, oye, te quiero invitar a una cita el próximo martes a la... No, 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 no. Simplemente es un, me acordé de ti porque me dijiste que te gustaba esto. ¿Cuándo venimos? O, un día hay que darnos una vuelta. Y ya, ni siquiera es tan comprometedor de, es una cita con este cuate que no sé qué. O sea, es mucho más sencillo. Entonces, creo que eso puede ser una buena estrategia. Una foto, un video, una nota de voz. ¿Qué estás haciendo? Haciendo mucho más suave el contacto, el primer contacto. Porque si tú platicaste con esta chava, le pareciste atractivo, a ti te gustó y tal. Y el siguiente paso es verla. O sea, ya en persona, hay mucha distancia entre escribimos y ahora nos vemos. No sé cómo eres, no sé cómo es tu voz, no sé qué te gusta, no sé nada de ti. En cambio, vas haciéndolo mucho más suavecito cuando tú le mandas una foto, le mandas un video y le dices, mira, acá ando, mira, me gustó esto, me acordé de ti, ese tipo de cosas. ¿Y a las chavas, qué les gusta de los hombres? No, no hay genéricos, no hay genéricos, pues depende. Así como a ti te gusta un acento, habrá quien no, pues a mí igual me gusta cierta chava. Pero un estándar. Pues yo creo que no hay estándar, pero si diríamos algo de lo que le gusta en general a la gente. O sea, hay cosas que a mí me gusta decir como de, le gustan a los hombres, le gustan a las mujeres. ¿Y por qué nos gusta? Porque nos hacen sentir bien. Que es, me escucha, por ejemplo, que me escucha, que me pone atención. Yo creo, y de verdad lo creo, que esta parte de, me acuerdo de lo que me dijiste, porque cuando me lo dijiste, para mí fue importante. Entonces, eso le da valor. Eso le da muchísimo valor. Entonces, que escuches a las personas, que les prestes atención, que les des tiempo, que compartas un poquito cosas que te dijo, cosas que viviste. Creo que va por ahí. Y creo que aplica para hombres y mujeres. ¿Y físicamente? No, no, ahí no hay genéricos, no hay genéricos. Pues depende. Pues es que también yo, yo soy de la opinión, bueno, soy de la opinión de que el amor entra por los ojos. Sí. Según yo. Sí, pero porque somos más visuales, también. Los hombres. Sí. O los de la generación. Pues yo creo que los hombres, mira, yo sí creo que los centenials traen un chip distinto, ¿eh? ¿Te has fijado quién es? ¿Los qué, perdón? Los centenials, los chavitos ahorita, ¿no? La generación Z. ¿Te has fijado quiénes se están volviendo populares? En nuestra generación se volvió popular el guapo, guapa, tal. Eso se volvieron populares en redes. Y ves a las chavitas de Instagram súper producidas, esas se volvieron populares. La generación Z no tanto, ¿eh? Son más como raros, ¿no? O sea, como la parte más distinta. Y eso está sucediendo. Entonces, yo sí creo que el amor entra por los ojos porque si hay algo visual, y somos en general visuales. Entonces, ¿tú crees que esa generación vaya a ir en contra, o sea, de que las fotos las suba sin filtros? Pues yo creo que puede ser, ¿eh? Porque yo, según yo, dije, la nueva generación va a estar sobreproducida. Pero no. Lo que te dije, a lo mejor los chavos ya todo va a ser en persona. Y como te dije, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué no tiene esto? El filtrito. ¿Por qué no tiene la aurora esta madre? ¿O por qué no tiene alas? Sí, sí, sí. Yo pensé, pero pues pudiera ser, ¿no? Al revés. En general pasa, ¿no? O sea, se empiezan a contraponer las generaciones en comunicación digital. Se empiezan a contraponer un poquito. De hecho, acuérdate, cuando empiezan las redes sociales, eran para quejarte, ¿no? Eran para, no, mi jefe es un no sé qué, y odio mi trabajo, no sé qué. Viene la siguiente generación a usar las redes sociales y empezó a cambiar. Ahora todo era perfecto. Y la gente empieza a publicar, me encanta mi trabajo, soy feliz y buenos días a todos. Los viajes. Los viajes, todo maravilloso. Pero fue en contra de lo que, el origen de las redes. O sea, en Facebook, la gente se quejaba, criticaba. El siguiente brinco, que ya estamos dando, que son estos de la generación Z, pues yo creo que traen un chip distinto. De hecho, fíjate cómo posan. No posan para bonito, no sonríen. Y de lado, no, al contrario. De que, no, tú me la de este lado porque este es mi perfil. Exacto, de este lado y como si no me diera cuenta, ¿no? Viendo al horizonte y tal. Sí, exacto. Ellos ya no tanto, ¿eh? Sacan la lengua y, o sea, una cosa distinta. Entonces, quién sabe cómo se van a terminar comportando ya en una cuestión más adulta. Pero sí creo que ha cambiado el chip. O sea, se está moviendo. Y de la parte visual o la parte física y tal, yo sí creo que, de alguna manera, a nuestra generación se hipersexualizó. O sea, eso en digital es increíble porque se sexualizó muchísimo. Pero también la parte de la perfección nos la vendieron tanto que, pues, las mujeres pensamos nosotros que buscaban al hombre perfecto, de perfectamente fuerte, marcado y tal. Hay un estudio que a mí me gusta y de repente lo retomo, que dice que investigan, le preguntan a 100 hombres y a 100 mujeres. Y les preguntan a los hombres, les dicen, ¿cómo crees que es el hombre ideal de las mujeres? ¿Cómo crees tú? No, pues tiene el pelo, la cara de Brad Pitt y el cuerpo de, no sé, cualquier cuate así súper fuerte, ¿no? Y empiezan a describirlo y lo bocetean. Y te ponen un nombre hiper fuerte, pero así marcado, cuadros, 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 pecho, hombros, brazo, lo que sea. Y perfecto. Y le preguntan a 100 mujeres, ¿cómo es tu hombre ideal? ¿Cómo te gusta esa parte? Y resulta que lo empiezan a bocetear y tiene pancita, sonríe de lado, o sea, es más tranquilo. Y hay una disparidad enorme entre cómo pensamos nosotros que les gustan los hombres a las mujeres y cómo les gustan realmente. Sí, esa, acabas de dar en el punto. Porque, por ejemplo, yo, güey, entonces tengo mi aspecto, ¿no? Normal, tengo mis tatuajes y todo, tengo pancita. Y de repente las chavas me escriben, güey, para decirme cosas así, de que hay mi amor y cosas así. Ah, no sé. Dije yo, no, no, dije yo, no puede. Y la chava, es que te ves súper rudo con sus tatuajes. Y chavas, güey, que dijeras tú, bueno, pues me lo está diciendo una mora que también está tatuada. No, chavas, fresas, güey, chavitas que se ven muy bien así, pero como de buena familia. Y yo como que, pues yo, mucha gente me dice que yo tengo cara como de buchón, de buchón con cholo, rockero. Ok, buena combinación, ¿eh? Sí, me dicen eso y ya viendo, sí, no, 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 me dicen que por la barba que tengo, por el acento como buchón, pues o sea, de Sinaloa. Ajá. Con cholo, cholillo, con el, no sé, los tatuajes y todo, entonces, pues uno se esperaría, ¿no? Pues se va a jalar una morra igual. Entonces las chavas se jalan, o sea, el tipo de morras que me siguen son chavias, pues bien, güey, o sea, chavitas fresas. No hay reglas ahí, no hay reglas. Y las amigas que son tatuadas, son todas, buscan un chavito así como tú, bien portado, como aquí miran, aquí el compo Humberto, ustedes lo ven y es una persona... Muy fotoma. Hola, buenas tardes, este... ¿Cómo, cómo, cómo hablarías? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, yo soy Humberto. No, no, no. O sea, hay chavas que son cholas, que les gustan así como tú, güey. Pues sí, no hay reglas. O les iba... Bueno, yo, sí estás marcado tú, no, del cuerpo. Sí. A ver, ah, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No estaba preparado, pero... No, pues mira, no hay reglas, o sea, en eso no hay reglas, o sea, te puede gustar un perfil totalmente distinto a ti, un estilo totalmente distinto, y al revés también pasa, y creo que se vale, o sea. Pero qué bueno que no haya reglas. Porque imagínate qué aburrido sería que todas las mujeres se tuvieran que encasillar en algo, todos los hombres se tuvieran que encasillar en algo, y eso estamos hablando de heterosexuales. Entonces, sin importar la gran catalogación que ahora hay, ¿no? Los no binarios, los que no se identifican con ningún género, los fluidos creo que les llaman, o sea, hay una gran cantidad de gente y dices, no puedo catalogarme en esto les gusta a todas, esto les gusta a todos. Está difícil eso. Yo pienso que las chavitas, las niñas, son las que se fijan en una persona guapa, así con cuerpo, y bonito. Porque, por ejemplo, las seguidoras de Justin Bieber. Sí. Lo siguen porque está muy guapo. Sí, sí, sí. Pero son chavitas. Pero cuando crecen, se fijan en vatos, como tú dices, qué compancita. Sí, sí, sí. Yo pienso, yo pienso eso, ¿verdad? Pero, eh, ahorita que me dices eso de que las chavas se fijan en los vatos, pues, no, no perfectos. Sí, no perfectos. Hay veces que me pedían tips a mí, y yo, pues ya ves que entre hombres a veces podemos catalogar a alguien como guapo, o feo, no sea nadie malo. No, su güey está guapo, se ve que, se ve que está guapo, porque a lo mejor en esto lo vemos como cuadritos y todo. Claro, claro. Entonces, me llegaban güeyes a decirme, güey, ¿qué me aconsejas tú, güey, para la primera cita? Es que me gusta una chava. Y yo los miraba feos y les decía, la neta, güey, estás feo, güey, decía yo. Y juzgándolos, güey. Así les decías. Sí, 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 sí. Estás feo, güey. La neta está... Pero la neta, sí me tocaba ver gente fea, güey. Fea, pero... No sé si me escucho bien diciendo esto, pero soy hombre. O sea, para mí puede ser que a lo mejor todos los hombres sean feos, o no sé. Porque a mí me han dicho que estoy bien feo. Hombres, güey, estás bien feo, cabrón, dice. Y digo, pues las mujeres no dicen lo mismo. Pero yo he sido así, güey. A lo mejor porque yo con mis seguidores tengo un tacto más... Como más crudo, más así, más... Sí, más directo. Estás bien feo tú. O sea, pues mi humor es así, ¿no? Y de repente yo sí veo un vato que yo lo veo... Oh, sí, sí, este vato está... Y le digo, pero yo solo os digo, ¿no? Que es que lo pienso. Eh, güey, es que estás bien feo, cabrón. Le digo... Sí, sí, sí. Es que no te vistes bien, güey. Este, no sé, güey. Tienes muchas cosas que no te hacen ser un hombre guapo. Y se agüitan conmigo, güey. Pero les das algún consejo después, así de... No. ¿Estás feo? ¿Ya valiste o qué? Sí, ya valiste. No, güey. Oye, no, me los matas. Pues es que no soy asesor de imagen. Sí, diles que me escriban a mí. Ah, ok. Y yo les voy a decir, mira, sí, tienes razón. Sí estás feo. Pero. Haz esto, güey. Pero ahora sí que entre hombres se pudiera decir que no existe un hombre feo. Pues entre... O sea, como que yo no... ¿Yo quién soy para decirte estás feo? Sí. Y además... A lo mejor una mujer todavía te la creo. Pues no, yo diría tampoco, ¿eh? O sea, ni hombres ni mujeres. Al final, pues depende que te guste. No tienes amigos que digan, a mí me gustan las feas. ¿No tienes amigos? Sí. Yo tengo amigos que me dicen, yo tengo suerte así, ¿eh? Yo tengo suerte. ¿Por qué? Pues porque a mí me gustan las feas. Pues está bueno. Está bien, ¿no? Pero al final, no hay reglas tampoco en eso. Entonces, estás feo. Vamos a poner. Le dices a este cuate. Estás feo. Pues ahora vamos a hacer estrategia para que ligues. O sea, ok, ya valió. Y yo les digo que ya valiste. Sí, o sea, tú ya perdiste. O sea, tú me los matas, ¿no? Ya perdiste. Pero no, o sea, al final puedes hacer una estrategia. Y no importa el físico y tal. Yo sí creo en la parte de la presencia. Y la presencia es lo que termina distinguiendo un poquito a las personas. Y puede estar muy feo y tener muy buena presencia. Y puede estar muy guapo y no traer nada. Nada, nada. Y estoy seguro que te ha pasado. O sea, ves a una chava guapísima. Pero resulta que nada más. Está guapa. ¿Y ya? Y en cambio tienes a una chava que tiene una personalidad brutal. Puede no estar tan guapa. Pero la personalidad es lo que... Es una pistola. Sí. Y eso sale. Es decir, yo he conocido chavas muy huecas. Sí, claro. Y dices tú, ya no me gustas. Sí. Te desenganchas. Sí, bueno. Cuando estaba chavito sí me fijaba mucho en el físico. Claro. Hoy me fijo más en los pensamientos. En su actitud. Todo eso. Lo que puede lograr hacer a ella. Sus virtudes. Sí, por ahí le llaman el sapio sexual. ¿No? Que te fijas un poquito en la parte intelectual de la persona. Y a mí me parece muy atractivo eso. O sea, decir, guau, esta chava, qué bárbara. Mira lo que hace. Mira su trabajo. Mira lo profesional que es. Guau, tiene liderazgo. Y además es simpática. Eso a mí me engancha durísimo. Mucho más que el físico. El físico, claro que es un buen complemento. O por ejemplo, hay chavos que les gustan las chavitas con lentes. Con brackets. Que se vean como intelectuales. Sí. Pero, o sea, les gustan verlas. Ay, mira, estas chavas del metro me gustan así. Pero, ¿a qué crees que se deba que te gusten así? Yo creo que... ¿Crees que sea porque piensas que es intelectual? O porque tienes el look. Yo creo que es un tema de estereotipos. O sea, es un estereotipo. El estereotipo se basa en... Tiene lentes. ¿Cómo dices? Tiene lentes, tiene brackets. Es intelectual. Pues, quién sabe. A lo mejor porque conociste a muchas que con lentes y brackets eran intelectuales. Pero, no necesariamente, ¿no? Entonces, el estereotipo va cambiando. Y se va moviendo. El estereotipo que decíamos de los tatuajes. ¿No? ¿Qué estereotipo había hace 30 años? ¿Qué estereotipo hay ahora o hace 20 o hace 10 años? Y, de repente, tienes países mucho más avanzados en eso. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucho más común que tengas tatuajes a que no tengas. Sí, pero como en Alemania, que los policías tienen tantos tatuados así, pasados de lanzas. Bueno, Estados Unidos también. Creo que hasta... Ya ves que están bien fuertotes. Sí, sí, sí. Y tatuados. Todos. Todo el brazo y todo. Los de aduanas y todo eso. Y es totalmente natural, normal. Y va avanzando, ¿no? O sea, dices, esos países, algunos países de primer mundo están más avanzados. Quiere decir de Alemania, los nórdicos. Están avanzados. ¿Quiere decir que los tatuajes son más avanzados? No necesariamente. Pero quiere decir que hay una aceptación cultural, social, muy amplia. Y entonces el estereotipo es otro. Lo que decíamos. El estereotipo de, quiero contratar a este tatuador. Pero él no está tatuado. Oye, pero es buenazo. Pero no está tatuado. No, le falta ponche. Le falta imagen. No, no lo voy a contratar. Estereotipo, estereotipo, estereotipo. Ni hablar. Parten de algo. Los estereotipos salieron de algo. Pero mientras más cambie el estereotipo, mejor será. Tienes por ahí a Trudeau, que tiene tatuajes, ¿no? Y es un mandatario internacional importante. Y tiene tatuajes. Pues según esto, los tatuajes tienen otros... En esta época, en esta generación, perdón, tienen como... O sea, los psicólogos, según esto, ya te catalogan de otra forma. Claro. Ya dicen que las personas que tienen tatuajes, los hombres, reflejan una persona que tiene como seguridad. Seguridad en el aspecto como... Ay, no. ¿Cómo te lo explico? Es que se me olvidó. ¿Cómo lo...? Es que lo miré así en TikTok. Ok. Y ya no lo volví a ver, güey. Pero algo relacionado con... Con las decisiones. Que yo ya... Que sabes que esto es para siempre. Ok. Que ya sabes que... Que como que ya eres un hombre dado. Que ya no... Ya tú sabes que esto es para siempre. Y sabes tomar decisiones rápidos. Puede ser, claro. Y que también se relaciona mucho con una persona que no se pone a pensar en... Por ejemplo, antes, no te hagas tatuajes porque no te van a contratar en ningún lugar. Que hoy en día las personas están todas tatuadas. O son generadores de empleos. O son creativos, como tú dices. Pero no son unas personas normales. No son... No son gente que trabaja en un empleo normal. O sea, ya lo... Y lo empiezan a relacionar así. Claro. Estaba muy interesante. Lo decía. Parte 3 decía. Ok, ok. Del tic. Tú no lo vi, güey. Ya pillé. Ya no viste los otros. No, no. O sea, vi el minuto. Pero iba más o menos así. Y me hizo como un clic. Dije, ah, güey. O sea... Sí. O no sé tú cómo lo veas. Sí. Sí. Sí crees que por ahí va. Es una cosa... Pero ese también es un estereotipo. A lo mejor es un estereotipo nuevo. Ajá. ¿No? Sí, sí. O sea... Según esto, el psicólogo decía. Hoy en día las personas con tatuajes desde que llegan. O sea, el video no va a quedar bien elaborado. O sea, una persona con tatuajes que se caracteriza por tener tatuajes refleja seguridad a una persona que sabe que las decisiones y que sabe que no se le va... Puede ser. Todo lo que te dije, más o menos resumido. Sí. Yo como que... Y es un nuevo estereotipo. Tiene sentido, eh. Tiene sentido. La verdad es que todos los estereotipos partieron de algo real. Es decir, de algo que sí fue cierto en algún momento, en alguna época. Y ahorita podremos decir, claro, en un terreno psicológico, el que tú te hagas tatuajes implica que sabes perfecto qué es lo que quieres. Y sabes que toda tu vida vas a tener ese tatuaje y entonces tienes mucha seguridad, mucha certeza y entonces te lo haces. Puede ser, pero también es un estereotipo. ¿Cuántas personas no se habrán tatuado sin tener idea de lo que estaban haciendo y terminan quitándoselo y borrándoselo? Como este cuate, ¿no? ¿Quién fue Lopillo o quién fue? Ah, sí, Lopillo. Que se borró acá, Abelina. Todo, pero, pero, o sea, fue así. Sí, no, no, no. Todo esto se lo cayó. Se hubiera hecho un cover. O sea, el cover en tatuajes es taparte un tatuaje. Yo aquí tenía, tenía un tatuaje yo. ¿Y te lo tapaste? Pero no, no se nota. Ajá, pero no se nota. No, no se nota. Esa es esta parte de aquí, bueno, no se nota, pero también tenía otro acá que me lo tapé. Ok, ok. Entonces, ¿se hubiera hecho algo así? Sí, sí, no tachártelo todo, ¿no? Sí, se ve muy feo. Vi por ahí un cover, como dices, de Freck. Le habían puesto a Freck encima a Belinda. Estaría bueno, ¿no? Algo así. Pero mira, es un estereotipo. O sea, es un nuevo estereotipo. Y mientras menos estereotipos haya, más apertura habrá. ¿Qué va a pasar el día de mañana? El estereotipo de, si te tatúas de hace unos años, ¿no? Si te tatúas, híjole, es porque eres un malandro y tal, ya no existe. El estereotipo ese que dices de, es porque tienes seguridad, ya no existe. En unos años, ¿no? En unos años que pase. ¿Cuál será el tercer momento o el tercer nivel? ¿Tienes tatuajes? Ok. ¿No tienes tatuajes? Ok. O sea, eres exactamente igual. Y lo mismo pasó con temas de preferencia sexual. Hace 20 años, en donde eres gay, entonces eres afeminado. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Te gustan los hombres o las mujeres? Te van a preguntar, ¿te gustan las mujeres? ¿Cómo te gustan las rubias o las morenas? Eso va a ser igual. ¿Te gustan hombres o mujeres? Pero el estereotipo se va a ir eliminando. ¿Cómo? Con apertura. Mientras mayor apertura haya, va a ser mucho más fácil eso. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando a una mujer sí le gustas o no? Ok, ok. Está bueno porque ya tiene que ver como con la cita y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, o sea, ya te dije que sí, que sí. ¿Cómo, no? Sí. De que la belleza, que el gordito, que elige nada, no. Pero hay chavos que se enamoran de guatos feos, güey. Sí, claro. Gordos. Sí, sí, sí. Y por no decir, tengo una amiga que tiene su novio, güey. Está muy feo, güey. O sea, muy feo. Muy descuidado. O sea, es que hasta por salud es bueno, sería bueno hasta no estar tan gordo, güey. Sí, claro, claro. O sea, no por una cuestión de crítica, pero por salud, güey. Sí. Yo estaba más, yo estaba bien gordo antes, güey. ¿Sí? Sí, o sea, bueno, todavía. No, estaba, yo siempre he sido flaco, pero un momento en el que, un, yo bajé de peso primero por salud. Claro. Y segunda por estética. Sí. Sí, pero ya vi que te gustó, o sea, si eres muy visual. O sea, de, no puede ser que andes con este güey, que está muy gordo. O sea, qué chingos me importa, ¿verdad? O sea, no me debería importar, yo no soy la chava. No, al final. Pero sí, sí, sí tiendo mucho a hacer eso, la verdad. Sí, claro. Pues mira, en esa parte sí está una parte visual. O sea, sí habrá un tema de atractivo físico, pero dura poco, ¿eh? Has escuchado que este proceso del enamoramiento dura entre tres y seis meses, ¿no? El estar enamorado, atontado con ella y tal, dura tres a seis meses. El proceso físico, del atractivo físico, dura menos todavía. O sea, es todavía más superficial, más volátil. Podría durar hasta unas horas. Entonces, sí, te gusta esta chava que está guapísima, pero en lo físico, ya que la conoces, viene otra cosa. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de que logré pasar la primera barrera, pero la segunda, que es la intelectual, la de verdaderamente relacionarme y tal, pues tiene que ver con las señales? Decíamos ahorita el lenguaje corporal, ¿no? Si está apuntando hacia ti, quiere decir que sí hay cierto interés. Cuando una persona apunta los pies, tiene apertura, no es lo mismo que te esté viendo con los brazos cruzados. A ver, a ver, ¿cómo sería? ¿No estamos de frente tú y yo? Estamos de frente, ¿no? Estamos en el café. Ah, mira, el cafecito. Exacto. Bebiendo. Sí. Si está viéndote así, inclusive puede acercarse y hasta puede inclinar la cabeza, recargarse sobre el brazo y tal, hay mucho interés. Eso te está hablando de interés. Me interesa lo que dices y tal. ¿Hacia dónde apunta el cuerpo? Entonces, una de las cosas... Por ejemplo, a ver, a ver, para que la gente lo... Vamos a ser bien explícitos porque de repente hay gente que no entiende. Estamos platicando, ¿no? Sí. A ver. Vamos a ser primero, no hay interés. A ver, ahí. Ahí sí hay interés. Ok, ahí. Porque ahí sí. Y luego de repente... Hay interés, ¿no? A ver, así. Sí, estás interesado. Sí, hay apertura. Cuando inclinas la cabeza, hay interés. Sí, claro. El lenguaje corporal se mide en conjunto. Diríamos, no puedes analizar un elemento, sino todo el conjunto, todo el lenguaje corporal. Pero ahí habría interés. A ver, las manos así. Podrías. Sí. También. Pero, ¿qué te parece que ahora cambias el estímulo y giras un poco? Ok. Sería... Así, ya no hay mucho interés. Así. Y de hecho, inclusive, ¿qué te parece que pones el brazo así? No, ya. Ahí hay falta interés. O sea, el brazo en la pierna. Sí, cruzado. Porque entonces, si yo estoy cruzando el brazo, pues hay poca apertura. De hecho, pues hasta estoy viendo hacia otro lado. Sí te veo, pero de repente. ¿Qué tal que me estás platicando de algo? Ok, pero eso las mujeres lo hacen inconscientemente. Todos. Lo hacemos inconscientemente. Sí. Ok, no es como una táctica. Me voy a hacer así para que vea que no. No, no, no. Simplemente, cuando algo no te gusta, te avientas hacia atrás, cruzas los brazos, levantas el rostro. No te gusta. Y si algo te gusta, te avientas hacia adelante, cruzas un... Inclusive, la mirada la bajas, te acercas, puedes hasta tocar a la otra persona. Eso te habla de interés. Ok, entonces, yo, por ejemplo, salgo con la chava. Ay, es que... Y me toca. Sí, sí, muy bueno. Cuando la chava me dice, no, a ver, préstame tu teléfono. Calla, no. Y el teléfono me lo da y me hace, ay. Sí, sí, sí. Y de repente que estamos viendo el teléfono, la chava me hace un comentario de mi ceja o de mi pelo. No, no. ¿Qué quisiera decir eso? Muy, mucha apertura. O sea, hay mucha apertura. Sí, sí le gusta. Fíjate, ahorita que... De que, por ejemplo, nos acercamos para ver una foto y de repente está así. A ver esta. Ajá. Y a veces cuando estás con la chava viendo cerca, se puede sentir... Sí, claro. O sea, aunque la chava no me esté... Ajá, mira aquí. Y luego, ajá. Esta foto. Y luego también la chava se puede hacer mensa para durar más tiempo. Sí. Viendo la fotografía, ¿no? Y de hecho estás hablando de que la tienes aquí. Fíjate, no es lo mismo que... Pues ve aquí, pues ve la foto, ¿no? Aquí está. A que le digas, mira, te voy a enseñar esta foto. Mira, ven. Eso es más cercano. ¿No? Sí, mientras mayor es cercano, mejor. Inclusive, te ha pasado, ¿no? Que estás en una cita y ella saca el celular. Y... Ay. Ay. Y ya. No, o sea, y tú... Pues qué, ¿no? O sea, hazme partícipe. O sea, dime qué pasó o qué onda. No es lo mismo que... Mira, mira, ven. Es que me dijeron justamente de esto que no sé si te ha pasado. Y entonces me haces partícipe de lo que tienes aquí. Ok. Eso es distinto. Ese tipo de cosas son las cosas que... Son pequeños detalles, pero a veces cuando tú los empiezas a analizar en conjunto y dices... Lenguaje corporal, señas y tal, puede abrir los canales de comunicación. Oye. Todo lo que hagas, ¿no? Pero no crees que sé que es muy difícil a veces saber eso porque las mujeres como que ya van preparadas para hacer cosas... Puede ser. Para engancharte. Puede ser. Por ejemplo, yo conocí una chava que me dijo... No, pues yo cuando salía con este güey yo me la pasaba en el teléfono para que... Para... Ajá, sí. Ajá. Ajá. Hacía eso la chava. Ajá. Pero la chava se moría por el güey. Se me hace un error, ¿no? Se me hace... Se me hace una equivocación. Si no hay algún tip para darnos cuenta si la chava no la quiere aplicar, si se está haciendo algo para engañarnos, o sea, para violar nuestra mente y que nos enamoremos o que lo está haciendo inconscientemente. ¿Cómo podemos distinguir ahí? Pues mira, el lenguaje corporal no se entrena. En realidad no se entrena. No es como que tú digas, voy a hacer esto y voy a decirle tal, porque cuando tú lo haces se ve falso y se siente forzado. Entonces, esa es una realidad. Pero yo lo que siempre diría es, si está fingiendo que no le interesas, a menos para mí, pues a mí ya no me interesas, o sea, adiós, la verdad, o sea, si tú finges que no te intereso, pues tú no me interesas a mí y chao. O sea, pero... Pero si finge que no te interesa, sí le interesas. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Porque lo está haciendo para que... La típica, no le contestes ahorita para que no piense que estás ahí para él. Sí, esa parte... Para que no se note. De los mensajes sí, o sea... Pero también en persona a veces hacen eso. Sí, pero yo sí creo que ahí lo que tienes que hacer es simplemente... sacar la personalidad que tú tienes. Porque si tú entonces dices, se me hace que ella está fingiendo que no le interesa o por qué tal y tal, y entonces voy a hacer esta estrategia, la verdad es que también vas a sentirte muy forzado. Entonces yo diría, sé tú. O sea, de hecho la recomendación que siempre doy para la primera cita y tal es, sé tú. Y mientras más puedas ser tú, mejor. ¿Cómo te puedo ayudar? Dándote seguridad para que seas tú. Pero es lo único que hago. Te ayudo y te doy cierta seguridad para que te encuentres cómodo en la situación en la que estás. Ok, por ejemplo, ya la primera cita, ya pasó lo que pasó, el teléfono, las miradas y ya vamos bien. Ya la gente, sí, ya van palomeando de que ya hizo esto, hizo esto. De repente empezamos en la plática. Sí. Y de repente tú me dices, ah, es que me gusta mucho la piña colada. Y... ¿Se vale decir que a mí no me gusta la piña colada? Sí, claro. De hecho, es de las mejores estrategias. Sí, sí, pero a mucha gente por miedo. Sí. Por el decir, ya hice todo, no la quiero cagar en lo último. Sí. O sea, sí recomiendas que digas la verdad. Por supuesto. A mí no me gusta la piña colada. Por supuesto. Y se me hace pinche madre blanca, me da asco. O sea, sí se vale hasta hacer esos comentarios. Sí, sí. De hecho, te diría, es muy bueno eso. Fíjate, cuando tú tienes una conversación con alguien en donde todo es apoyado, todo, 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 no hay clímax, no hay conflicto. Y cuando... Y lo piensas en una película y dices, una película sin conflicto no te gusta, no te atrae. En cambio, cuando tú dices, no, 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 la piña colada, no, a mí me parece horrible. No, 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 no sé cómo les puede gustar. Y es que además, ¿le pones ron o no le pones? No, pues sí. No, a mí el ron me choca, me choca. Nada como un whisky, una cervecita y tal. ¿Cómo les gusta eso? Es más, te apuesto lo que quieras a cualquier cosa. Y si yo pierdo, me echo una piña colada porque me choca. Entonces, fíjate cómo involucras el mismo tema con una cosa real, que es, a mí no me gusta, a ti sí te gusta. Ahora, no es lo mismo, no me gusta la piña colada a, yo no me quiero casar y tú sí. Entonces, ahí sí es un tema delicado, ¿no? Pero por eso es que en estas citas, lo ideal es sacar temas superficiales. ¿Cómo muestro mi personalidad? ¿Cómo la comunico? Porque todos la tenemos. Y fíjate, vamos a suponer que en esta primera cita palomeaste todo, ¿no? Ahorita que decías el check, 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 todo palomeado, perfecto. Pero la llevaste a un lugar que tú nunca podrías pagar. O sea, la llevaste a un lugar súper especial que tú ni conocías porque nunca lo puedes pagar. Te pusiste un suetercito que ni te gusta y no te lo pones nunca en la vida, te sientes incómodo, pero para verte elegante y para verte formal, ¿no? Hablaste de cosas que no te gustan. Dijiste que tu serie favorita era la de Luis Miguel y ni la viste. O sea, cosas así. ¿Qué va a pasar en la cita 2 y en la 3 y en la 4 y en la 5? Te vas a desenmascarar. Y cuando te desenmascares, la expectativa se va a caer. Y cuando se cae la expectativa, tu reputación se va a la basura. Así de fácil. Muy buena esa. Fíjate que yo, pues yo soy youtuber y tengo mucho tiempo dedicándome a esto. Y he sido popular en mi ciudad y todo el pedo, ¿no? Y pues de repente sale que se saludan, que la foto y todo eso. Cuando salgo con chavas, este, pues no quiero decir que soy el centro de atracción yo, pero pues de cierta forma lo eres, ¿no? O sea, estás con la chava y bien, ¿no? Vete para acá y de repente le digo que hay una foto y todo, ¿no? Ya cuando estamos platicando nuestro momento íntimo, yo soy bien negativo, güey. O sea, bien negativo en lo que a la gente le gusta. Ok. A eso me refiero. Que a mí me gusta esto. A mí no me gusta. A mí tampoco, no. ¿Te gusta? A mí no me gusta. ¿La película? A mí no me gusta esa película. Y a veces doy mi explicación. Es que no entiendo, o sea, ¿cómo te puede gustar eso? Así como dices tú de la piña con la niñolito. Ok, ok, ok. Y las tengo cagadas de la risa. Ajá. Y yo decía, está viajando más porque soy yo. O porque me ve importante o porque, por algo así. Ajá. Y no sé si, no, no sé. No necesariamente. Tú, tú crees que sí sea porque, porque ya ves que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho hacer enojar a mi abuelo. Ok. Porque él me criticaba mis modos. Ay, que pareces Joto con el pelo. Ay, con el pelo pintado. Ay, y todo. Y la música que escuchaba. Ay, que parece que son una bola de grillos cantando. O sea, y me gustaba que a él no le gustaba eso. Ok. Y tengo otro abuelo, este, que critica mucho eso de las redes sociales y todo eso. Que andan, parecen pendejos. Y ahí, que andan, que parecen pendejos, decía. Y me encanta escuchar eso a mí, güey. Me gustaba reírme de eso, güey. Claro. De por, ¿cómo es que le molesta eso a él? Sí, sí, sí. Y, pero yo, porque es una persona mayor. Pero cuando yo, yo era el amargado, que no le gustaba. A mí no me gusta el guacamole, a mí no me gusta. O sea, cosas así, pues, que a mí no me gustan los, los mariscos no me gustan. No me gustan cosas así que a las chavas. Eso sí. Espérate, pausa. O sea, ¿cómo que no te gustan los mariscos? Bueno, los camarones, sí. Ah, bueno, ok. Pero no pulpo y así. Sí, no me gusta. Pero hay ciertas, el ceviche. Ok. Y el ceviche, no me gusta el ceviche. Que el sushi, no me gusta el sushi. No, no puede ser. Pero sacas esos temas. Sí, pero ¿por qué no te gusta el sushi? No. Sí, sí, sí. Entonces, si las tengo cagadas de risa y digo yo, pues, ¿estará riendo de mí nomás por nervios o por qué será? No, pues, sí, yo sí creo, ¿eh? Que cuando alguien te hace reír, es tuyo. Es tuya. Punto. O sea, ya. Entonces, a los chavillos sí les aconsejas que si son mamones que lo demuestran en la cita. Sí, no necesariamente ser mamón como tal, ¿no? No, no, pero mamón, así como yo. Sí. Que soy amargado, güey. Sí, o sea. Que no te gusta nada, güey. Pues, decir la verdad, o sea, decir qué pasa realmente y usarlo a tu favor. Y si se quiere expresar como yo, ¿es válido? Es que yo tengo muchas, es que mucha gente que me sigue. Sí. Te lo menciono así porque mucha gente me sigue a mí porque soy así. Claro. Y ellos son así también. Sí. Y entonces supongo que como son así de que, güey, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo te puede gustar esto? Mira, mira, mira. Sí, sí. Mira, mira cómo se hace. O sea, son así como yo. Claro. Entonces, por eso me preguntan, güey, ¿cómo tú eres en la primera cita? Y yo les doy una explicación. No, pues, me vale mal, yo soy así. No, pues, yo no lo puedo hacer porque, ¿qué tal si me mandan a la chingada? Claro. Pero tú aconsejas que sí lo sean. Pues, mira, sí. Porque esta persona que pones el ejemplo, ¿no? ¿Qué tal que ya perdí y adiós la cita? Pues, ¿qué prefieres? ¿Que te pasen la primera cita porque se dieron cuenta de cómo eres o que te pase en la décima? Cuando ya perdieron tiempo los dos, perdieron dinero los dos, perdieron... ¿Qué prefieres? Pues mejor que sea en la primera, ¿no? O sea, yo prefiero que me manden a volar por como soy a que se queden por como no soy. Es una realidad. Entonces, yo te diría, sí, dale. Y de hecho, con esto, úsalo a tu favor. Estoy seguro que lo usas a tu favor y por eso se ríen y dicen, oye, este cuate, ¿qué está...? Pero, sí, pero mi conflicto es, no sé si es porque soy el youtuber o porque soy la persona. Difícil de saber y es de las cosas malas. Yo hago videos de los 16 años, güey. Sí, claro. Entonces, crecí haciendo eso siempre. Sí. Entonces, no sabría porque pues nunca fui como tal un niño, un joven normal. Sí, no, siempre tuviste influencia y es difícil separar la influencia. O sea, nunca podrás saberlo y con cualquier persona. No podrás saber si te festejan lo que haces porque eres tú o te festejan lo que haces porque les gusta lo que haces. O sea, es difícil de saber. Pero sí, pero sí aconsejarías a un seguidor que si a él le nace criticar su comida, la comida favorita de la chava, que lo haga. Sí, yo diría, no la critiques, pero a tu punto de vista. No, no, la comida, no ella, la comida. Sí, la comida, pero no tanto criticarla, a lo mejor decir, híjole, yo no puedo. O sea, con a mí el sushi, no, 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 no más no. O sea, de hecho, no puedo creer que lo sumerja. Pero ¿por qué no? Pero está padre, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Pues no sé, o sea, que tengas que sumergirlo en esa soya que sabe salada. A mí me encanta el sushi, pero en esa cosa salada, no sé qué. Híjole, no, me da, me da hasta, híjole, la sensación no me gusta. No sé cómo puedes. Es más, no tengo idea cómo puedes comerte eso crudo. Ya, está bueno. O sea, pero no, 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 no lo criticas, ¿no? No, básicamente así soy yo. Sí, así. Pero yo lo digo de una forma como que, es que, pero ¿por qué? Pues es que, ¿cómo, cómo puedo meter eso ahí? Sí, 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 sí. O sea, bueno, a mí no me gusta, yo respeto, así. Exacto, está bueno, está bueno. Al final, ¿qué es lo que estás haciendo? A mí me gusta poner el ejemplo de cuando eres chiquito. O sea, los niños chiquitos, la chavita, la niña a la que le gusta el niño, ¿qué es lo que hace? Lo molesta. Eso es lo que hace. Y podemos hacer exactamente lo mismo arriba, o sea, de grandes y de adultos y tal. Molestas un poco, porque cuando molestas sale la personalidad y juegas y ríes. Y cuando la gente se ríe, se engancha. No hay nada mejor que eso. La risa engancha y conecta. Yo creo que por ahí puede ir. Y tú aconsejas que en la cita tú le digas algún cumplido a ella, en las primeras citas. Sí, sí diría que puede ser bueno, pero no es la mejor estrategia. O sea, yo creo que es mejor hacerla reír, molestarla un poco, tener ese tipo de interacción. O sea, nunca decirle nada de que está guapa. Pues sí puedes decirle, pero ¿cuántos se lo han dicho? Ese es el tema, ¿no? O sea, ¿cómo me distingo de la gente que ya conoció a esta chava? Pues seguramente muchos le han dicho, estás guapísima. Ah, gracias. Tiene unos ojos hermosos y le dices, qué bonitos ojos. Las pompis, las piernas, las chichis. Sí, cualquier cosa. Lo que te guste, ¿no? O sea, lo que te guste de ella. El tema es cómo me distingo. A mí me gusta mucho, de hecho, jugar al revés. O sea, como a veces decirle, oye, no sé, cualquier cosa. O sea, qué bonitas piernas, no sé, te han roto. O sea, como de esas cosas, ¿no? O sea, prefiero esa parte de jugarle al revés porque la haces reír y entonces la molestas. Y sí, pues, o ya termina la primera cita y tal y a mí me gusta decirle, oye, me la pasé bien. Digo, más o menos. No, o sea, eso ayuda. O sea, como que ese tipo de ganchos creo que ayuda. Y creo que en la medida en la que tú logres que su personalidad fluya, también se va a sentir mejor y entonces la cita va a funcionar más. Sí, yo siempre he creído que si la chava se caracteriza por tener bustos grandes, que sea lo último que mencionas. Claro. Todo el mundo se lo ha dicho. Yo andaba con una chavilla de Culiacán y estaba producida ella. Ok. Las chichis tenían nalgas. Sí. Y era lo único que el tema que yo, que yo, yo ni le miraba nada. Ni, ni, y la chava bien enamorada de mí. Claro. Y no, y, y no éramos nada, güey. Nomás salíamos así, nomás. Y, y nunca, y nunca le dije que hay las chichis, nada, nada. Claro. Y aunque te gustaran. Sí, sí, claro. Sí, las chichis son, son guapas, son muy guapas. Sí, 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 sí. Siempre me han parecido. Sí. Oye, carnal, pues, se nos terminó el tiempo y ya nos aventamos un buen ratote. Un rato, un rato. Pero se puso bueno, ¿eh? No, muchas gracias. Y la verdad, esos tips que nos diste nos van a valer oro. No, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me la pasé increíble y que se repita. Sí, sí, muy, y de raza, pues ahí síganlo en su canal si quieren. Eso solamente es una probadita de lo que van a encontrar en su canal. Y ahora sí que nos, si hubiéramos hablado de todo lo que este compañero sabe hacer, no, nos chutamos aquí unas ocho horas. No, hombre, pero muchas gracias. La pasé increíble y pues sí, ahí están en mis redes sociales como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen ahí aparezco. Ándale, bueno, pues ahora sí que busquen todo lo que quieran saber. Si quieren saberse cómo vestir, cómo comportarse, cómo estar en una fiesta, cómo comportarse en un evento social, ahí está mi compa. Y bueno, hasta de tips de ligar. Hasta eso. Y raza, ya saben, estar a la venta en mis playeras, ¿eh? Ahí les dejo el link en la descripción del video. Y ahora sí, nos vemos. Adiós.